Hola, muy buenos días a todos. Soy Pablo Martínez, soy uno de los editores del blog Dos primos luchan contra la tecnología y en esta ocasión vamos a ver bueno, vamos a ver si soy capaz de llevar a cabo el procedimiento que explicó Luis MLG, si lo he entendido bien, de acuerdo, sobre el tema de bloquear el Windows Line Messenger, ¿vale? o el Windows Messenger, ¿vale? o el Messenger, ¿vale? bueno, yo no tengo más que este, que es el Windows Messenger, ¿vale? como veis, está en sesión iniciada, ¿de acuerdo? y bueno, el escenario, paso a escribirlo un poquito porque aquí tenemos un Windows 2003 Server, un R2 estándar, ¿de acuerdo? Service Pack 2 y bueno, el cliente, pues, perdón, el cliente es un Windows XP profesional Service Pack 2 también, ¿vale? bueno, vamos a ver si he entendido bien el procedimiento ¿de acuerdo? que explica Luis MLG, ¿vale? Luis MLG, que la verdad es que con su artículo, pues pues ha contribuido muy bien en el blog, ¿vale? quiero agradecerle, pues, que permitiese que se añadiera y demás, ¿vale? bueno, vamos a ver el procedimiento que explica si yo lo he entendido bien, ¿de acuerdo? si estuviera mal, pues nada, Luis, tú me lo dices y yo trato de modificarlo, ¿de acuerdo? bueno, para ello abrimos ISA Server, ¿vale? administrador del servidor ISA Server, ¿vale? bueno, para esto, no sé en qué ventana se aparecerá tenemos que irnos a la pestaña, bueno, a la sección directiva de Firewall ¿de acuerdo? y nos vamos sobre el panel, que a lo mejor está escondido sobre el panel de la derecha, nos vamos a herramientas y nos vamos a conjuntos de direcciones URL, ¿de acuerdo? presionamos sobre nuevo, conjunto de direcciones URL, ¿vale? el nombre va a ser Messenger, por ejemplo, ¿vale? y ahora vamos a agregar un conjunto, el conjunto que nos indica Luis es el asterisco http2.barra asterisco.live.com barra asterisco ¿de acuerdo? lo agregamos, aceptamos y aplicamos el cambio que acabamos de realizar, ¿vale? Ya tenemos configurado en conjuntos de direcciones, uno que se llama MSN, bueno, Messenger, ¿no? Con la dirección http2.barra barra asterisco.light.com barra asterisco, ¿de acuerdo? Para hacer una regla y evitar que aquí el tío este, ¿vale? Que es un empleado, sesión iniciada como podemos leer, ¿vale? Pueda seguir conectado, vamos a crear una nueva regla, ¿vale? La regla se va a llamar bloqueo messenger, ¿de acuerdo? Bloqueo messenger. Vamos a siguiente, por supuesto es denegado, ¿de acuerdo? Protocolos seleccionados, pues tenemos que seleccionar protocolo http. Ya no recuerdo si era https, no. Bueno, http, bueno, esta regla se aplicará al tráfico de estos orígenes, de la red interna. Y que va a estos orígenes, a messenger. ¿Por qué a messenger? Bueno, pues ya hemos definido antes que era http2.barra barra asterisco.light.com, ¿de acuerdo? Bueno, pues presionamos sobre siguiente. Esta regla se va a aplicar a todos los usuarios. Presionamos sobre siguiente, finalizamos y aplicamos los cambios para que estos puedan tener efecto, ¿vale? Bueno, vamos a ver si todo es correcto. Como podemos ver, tenemos una regla. Es bloqueo messenger, ¿de acuerdo? La acción es denegar. El protocolo es el http. La dirección de origen es la interna, cuando se dirige a messenger, que ya hemos visto que es http2.barra barra asterisco.light.com barra asterisco, ¿de acuerdo? Y se aplica a todos los usuarios, ¿vale? Bueno, si hemos aplicado la regla, bueno, este de momento está desconectado, ¿vale? Vamos a tratar de iniciar sesión. Vamos a tratar de iniciar la sesión y vamos a ver si se puede iniciar la sesión. No debería, no debería, ¿de acuerdo? De todas formas, este, bueno, es el Windows Line Messenger. Se podría aplicar alguna directiva para impedir que se instale nuevo software, ¿de acuerdo? De tal forma, pues bueno, que tener un poquito controlado el software que se instale en los equipos. Pues si no, con un auto ejecutable mismo, con un BAT, perdón, podemos ejecutar un script al inicio, pues que busque los programas conflictivos y cepillarnos los programas conflictivos, ¿vale? Como nosotros somos administradores, tenemos acceso a los equipos cuando queramos. Pues podríamos ver, ¿eh? Como vemos, no se... no se... no se puede conectar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí ha salido la dirección, pero advierto que en esa dirección no respondo a peticiones de nadie. Pues bueno, parece ser que hemos logrado nuestro objetivo. Bueno, tendremos que agradecer a Luis por su estupenda colaboración, ¿de acuerdo? No olvidéis visitarnos más a menudo, ¿vale? Estamos en www.s3v-i.net Y bueno, si veis en el fondo de escritorio, Informática S3V, ¿vale? Es una empresa que, pues que he empezado, inicié hace un tiempo. Y bueno, ofrezco servicio en Valencia, ¿eh? Tanto si necesitáis colaboración o que os echen una manita o algo, ¿vale? Pues si queréis contar conmigo, yo encantado, ¿de acuerdo? Eso... nada más que nos ponéis en contacto y ya vemos cómo podríamos trabajar juntos. Y bueno, pues ya está. Espero que el vídeo os haya resultado útil. Espero que hayáis conseguido bloquear esos messengers después de ver el vídeo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por la descarga, muchas gracias por la visita y espero que seáis buenos y que volváis muchas veces más a blog. Un saludo, buenas tardes.